Música Jotis pegó con fuerza en Acapulco, pero no fueron los hoteles los primeros en recibir el impacto del Meoteoro. En realidad fueron los cientos de pequeños negocios de la playa que vivían del turismo. Que yo me dedico a hacer micheladas, chamochelas y cubanas. Mendo paletas, refrescos y sabritas. Pero nos quedamos totalmente en brinas ahorita porque en sí el módulo se fue de lado y tuve que buscar compañeros para que me pudieran ayudar a levantarlo. Todo lo que está dentro está desbastado, está quebrado, refrigeradores, todo mojado. Carmen García es una de tantas microempresarias que lo perdió todo este miércoles pasado. De hecho, su puesto de venta de cervezas y botanas había sido una alternativa para independizarse y empoderarse. Las cosas me fueron mal y tuve que empezar a trabajar para poder mantener a mis hijos. ¿Cómo se sentía usted? Pues muy bien, porque yo cuido a mi mamá también, que está un poco enferma, la cuido. Y lo que ahorita más me pesa es que no haya ni medicamentos para darle a ella porque ella tiene una enfermedad en el cerebro. El negocio de Carmen fue de los pocos que no desaparecieron por completo tras el paso del huracán. Aunque lo encontró de lado y lleno de agua y todo su contenido prácticamente reducido a basura. Le pedí ayuda a los militares y no me vinieron a ayudar. Como yo pude, junté gente para que me pudieran levantar el puesto porque sí estaba caído. Y aquí alrededor de usted hay muchos negocios. Sí, muchos negocios que colapsaron, como es el restaurante El Morro, colapsó. Aquí a los del restaurante Macumbi se les volaron las láminas también de su cocina. Es algo triste para nosotros. Aún así, ella se turna con su hijo para ser guardias y evitar que se lleven lo único que le queda, con la esperanza de que pronto Acapulco regresa como era y con ello vuelva el turismo que alimenta su pequeño negocio. Con imágenes del Didier Arceo, Meganoticias, Andrés Solís.